JANCO Maestro, ¿cómo te va? ¿Cuántos han los viejecitos en la terminal? Y mira, como vienen las cosas, 120 te atro. Che, ¿y las valijas? No, no, por las valijas no te cobro. Bueno, ¿me llevas las valijas y yo voy caminando? Qué chiste, ya traje. Está todo bien, dale, se voy hermano. ¿Y? Todo bien, ¿cómo va el laburo? ¿Mucho trabajo? No, tranquilo, todo tranquilo hermano. Pero bueno, lo que me gusta a mi de todo esto, que soy mi propio jefe, no ando recibiendo órdenes de nadie. Fantástico, mira, seguí derecho 5 cuadras, doblar la primera a la izquierda, haces 3 más, doblas a la derecha 2 cuadras más, das una vuelta en U y 7 cuadras de derecha más. No soy tan mi propio jefe, ¿no es cierto? Pará animal, pará, pará, no me hagas más. Pará poner así con un toquecito en el hombro. No, no me hagas más eso hermano. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Está bien, te entiendo, pero va a entenderme a mi, es mi primer día como tachero. Ah, ¿y de qué laburabas antes? Manejaba un coche full. Bueno maestro, llegamos. Muy bien, muy buen viaje. Muchas gracias. Espero que lo recomiende. ¿Cuánto? Sí, definitivamente. ¿Cuánto te debo? 120. Toma, gracias. No hermano, me estás dando 60. Pero viajamos juntos. ¿Cuántos? Uy, ¿cómo te debo? ¿Te lo olvidaste, chabón? Por Dios. Buenas tardes. ¿Cómo le das maestro? ¿Cómo andás? Disculpame, vos recién... Yo no te llevé en el auto ahora recién, en el remis. ¿El remis? Sí, hace 5 minutos. Hace 5 años que no me tomo un remis. Creo que el día que tomo un remis, lo pagué con un lecón, mira. Uhhh, entonces tomo un de yabú. Sí, es que sí, viste que hay de todo. Hay peste, hay gripe de yabú. Da una consulta. Sí, decime. Por 100 pesos, ¿qué tenés? Te puedo dar para que chupes un gancho. No, amigo. ¿No tenés corazón? Sí, tengo corazón, claro que sí. No me tengo corazón, sí. ¿No me fías 5 kilos de asado? ¿Qué necesitas? Seso tenés? Sí, tengo seso. Bueno, mira. Si tenés seso, acabo de salir con mi hija del colegio. Me dieron un calmo. Si tengo 5 manzanas, me como nunca. Cuando te cae bien la manzana. Decime que necesitas, que yo tengo que trabajar. Bueno, ¿seso tenés? Sí, ¿seso? Ahí va. Dame un minutito. Dale, maestro. Gracias. Parece. ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Más fresco posible! Hace 5 minutos lo estaban pensando. ¡Decime! ¿Qué? ¿Cuánto qué? No, no, está bien, gracias, no, dejá, dejá, dejá Sí Hacé un favor, mejor dame la cabeza de chancho esa que tenés ahí ¿Qué cabeza de chancho? Esa que tenés ahí, mirá Chancho, esto es un espejo Tomá, que te aproveche Llévela, váyale Está bien hermano, gracias Ay, qué miedo Ay, me pasan todas también hoy, ¿no? Che, los chicos que no vengan, eh, total Acá, el que hace todo Que pone en la mesa, soy yo Qué barro, che A ver ¿Dónde dejé el otro? A ver No quiero más sorpresas, ¿quieres? ¡Soy yo, chancho, chancho! Ah, por fin, por fin ¿Qué haces? Che, vení a lo que quieras Bueno, che, no te pongas, sí No, no, no Sí, siempre lo mismo, siempre lo mismo Marcelo tiene que venir, poner la mesa Hacer la comida, total la juntadita Lo que hace lindo eso, chancho Sí, 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 sí ¿Tenés noticia de Coco? ¿Coco? Sí Y bueno, Coco, viste, es un desastre La justicia que tengo, que la señora lo está buscando hace dos días Ah, no me digá No, pero no tenga problema, que hoy aparece O sea, para volver a la casa, sí Pero ahora aparece Mirá, mirá, fijate, ¿quién es? ¿Será él? ¿Pero quién más es? ¿Quién es? ¡Ay, no! Sí, 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 sí Si vienes a buscar, a ti es tarde ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Cómo anda muchachos? ¿Todo bien? Bueno, por lo menos viene con piña Por lo menos viene con piña Sí, papá Hay que meterle onda hermano a esto Porque si no, no va No va, no va, no va ¿Por qué? Bueno, escuchenme una cosa chicos A ver Escuchame, ¿vos sabés que afuera hay un negro? Sí Que estaba volteando una Coco No, no, perdón No importa, no importa Ya está ¿Está volteando Coco? O sea, que a vos te volteó A vos te volteó seguro entonces Qué barbaro Escuchenme una cosa chicos Sí Sí No puede ser que todos los miércoles Todas las veces que nos juntamos Sí Los miércoles, los viernes Cuando nos vamos juntando Sí, sí, cuando comemos la asadilla Exactamente Siempre es lo mismo Yo llego, tengo que preparar todo La comida, la mesa, poner Y ustedes vienen cuando ya está La mesa se terminó Yo laburo todo el día Y este se sube al coche Y no sabe cuándo se baja ¿Quién quiere hacer? Claro, vos me llamás a las 4 Vos me llamás a las 4 Y me decís Che, ¿puedo contar con vos para hacer el fuego? Y yo te digo que sí Y me suena el teléfono Y me tengo que ir a Córdoba No sigo A ver, en resumido El que estás pedo sos vos No, pero escuchame una cosa A ver, que yo pueda acomodar mis tiempos Para que podamos juntarnos Hacer una juntada de amigos Sí Que pueda llegar a venir un invitado Chicos, tengo una sorpresa para ustedes No Son güey Yo lo preparo de corazón A todo esto Pero tengo que hacer todo yo Pongamos un poquito cada uno también Ya no se ponemos Después te preguntamos cuánto es Y dividimos Claro, ponemos un poco cada uno Sí, pero me quedaste debiendo 100 la semana pasada 50 la otra semana Ah bueno, bueno Che, no tiremos todo ahora No le cobre Por plata nos vamos a pelear ¿Somos amigos o no somos amigos? Yo te cuento lo que me pasó a mí ¿Qué te pasó? Hablando de plata ¿Cuándo? Hoy, hoy, laburando Tienes más historias que chas atrás Siempre es lo mismo conmigo Siempre le pasa algo Yo digo ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Y ya a esta altura nadie ¿Quién te va a creer? Si todos los miércoles Che, no sabés lo que me pongo No sabés lo que me paso No sabés lo que me pongo No sabés lo que me pongo Una GoPro Y entonces van a ver que yo no miento ¿Vos querés Filmar todo lo que te pasa? Claro, claro Así que si quieres para el Día del Padre Y podría ser Porque si no tenemos una prueba Si, pero vos que tenés que ver con el Día del Padre No, bueno, pero claro Yo lo noté Ah, no, no, está bien Eso cuenta Ni el ternero Pero bueno, fíjate lo que me pasa hoy ¿Me van a dejar contar o me va a estar...? No, no, sí, sí A ver, contá Que sea verosímil Porque si nos vas a tirar una Como que... No sé Vos sabés que vino un extraterrestre Y no... No, 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 no Esta es posta Estoy en la parada Si Se me acerca un chabón Me pide si lo puedo llevar Me pregunta cuánto ¿Cuánto le cobro para ir hasta el terminal? Si Yo no digo el monto ¿Cuánto? Digo... ¿Cuánto se va hasta el terminal? 120 ¿120? Sigue estafando a la gente, ¿no? No, pero una ganga ¿Eras turista? Ganga, ganga ¿Eras turista? Si, si, turista Si, se nota Porque lo llevas a dar una vuelta Por acá O sea, tenés 5 cuadras de terminal Le das 40 vueltas Y llegás ahí Ya sé, pero lo que marca el taximetrero Es lo que marca el taximetrero Yo tengo que rendir eso Ahí el reloj decía Taximetrero ¿Así se dice el aparatito ese? El aparatito ese Vos sabés que el otro día fui a Córdoba En la semana tuve que ir a Córdoba Haciendo unos trámites Y bueno, viste que allá se manejan con el... ¿Cómo se llama el aparatito? ¡Taximetrero! dice el, no sé Me parece que no está merceando Pero bueno, ponele Antes, ahora se llama reloj Bueno, le digo ¿Cuánto cuesta la baja de banderas? Porque a ellos le dicen baja de banderas No sé por qué, pero es la baja de banderas Y me dice 25 pesos Y digo, déjame la mediasta Claro, estoy medio Fin de mes Estamos llegando Fin de mes Bueno, y voy a ser amigo del loco este entonces Porque me dice exactamente el mismo verso ¿De quién? Del loco que me paró el taxi Ah, estaba contando eso ¿Qué te pasó? ¿Cuánto sale? 120 120 Encima cuando se está subiendo me dice ¿Y por la valija cuánto me cobras? ¿Viste? Y no se cobra por multa Es un campeón Y le digo, no, si no te cobro por la valija Bueno, dame la valija Ya arrancamos, viste Ya no te cuadro ni medio No, no, porque encima que viene floja la cosecha Sí Cuando llegamos a la terminal Le digo Bueno, hasta llegamos Me paga Y me pregunta ¿Cuánto es? 120 Bueno, me da la plata Cuando la voy a meter a la billetera 60 pesos Le dice, para loco, eh Me está dando 60 mangos Jiqui, ¿y vos no viajaste? Y me dice Claro, pero bueno, está bien Pero, ¿sabes cómo se va? Te durmió Si Está bien, el ladrón que roba al ladrón Si Si No, convengamos que si No, no, pero así no se puede vivir Bueno, una vez que te duerman a vos, loco Vos has dormido tanta gente Pero, pero eso te digo Vos no podés estar reclamando Que nosotros te dejamos clavado Que se yo Mirá las cosas que nos pasan a nosotros Che, pero Joquito Ahora que te veo bien Vos estás más flaco, me parece, ¿no? Que el gordo por cel ¿En serio? ¿Vos estás haciendo alguna dieta o algo? Si, estoy haciendo la dieta de 15 días ¿La dieta de 15 días? La dieta de 15 días ¿Y cuánto perdiste? 15 días Bueno No, no, hablando de asado ¿Trajiste la carne? No Bueno A ver qué comiste Bueno, por lo menos, porque hay veces que sabe venir y no sabe traer lo que le pedimos A ver Ve lo que es la falda ¿Qué traiste? Falda Muy bien Opa Como a mí me gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mini Falda No 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 Vos viniste comido, por lo que estoy viendo, ¿no? Te comiste piñón fijo ¿Piñón fijo? ¿Piñón fijo? Mirá cómo está Se comió piñón fijo, topa, muni, todo se comió Ah, gracias a nadie Bueno Che, escuchen, me voy porque creo que están... Sí No, me voy a buscar el invitado porque me dijo que estaba llegando Sí Me mandó un mensaje de todo Ah, era cierto el invitado Era cierto, era cierto Sorprendenos Así que debe estar ahí creo que... ¿A dónde? ¿Sí? Acá, acá ¿Qué le está pasando, Chelito? No es el mismo Chelito Yo hablo con mujeres, amigas, viste, que uno tiene amigas, qué sé yo Y me dice, vos sabés que no te burles de nosotros cuando no es indisponente Digo, pero ¿por qué? Dicen, porque ustedes también se indisponen Y sí Oye, está claro, está claro Estás un día, que ayudan, que tengo que preparar esto, que tengo que hacer lo otro Pero te caga el pedo a vos, me caga el pedo a mí Que vengamos temprano, que esto, pero si lo único que tiene tiempo es él Con las dos manos Sí, bueno, eso olvidate En el asado anterior le digo, loco, cortate la uña, así te saca un poco y no te vas a tomar No, pero loco, pero está mal, está mal, este chico ¿Qué le pasa? ¿Se enteró de algo? ¿Qué le pasó? Para mí hay que conseguirle una mujer a ver si se descubre A ver qué pasa, a veces sale del placar Sí No, no, pero se lo vamos a decir, se lo voy a decir Es más, se lo voy a decir yo Se lo voy a decir yo, sí, porque a él le tiene podido, viste Todos los días lo mismo, todos los asados lo mismo Te caga el pedo a vos, me caga el pedo a mí A todos nos caga el pedo y a nadie quiere No, si lo tengo acá sentado delante mío, se lo digo, loco Porque esto así no puede ser, eh A mí ya como que me está cansando un poco Sí, sí, decíselo Sí, pero se lo voy a decir, se lo voy a decir, no, mirate Hola Hola chiquito Pero no, loquito ¿Quién le traje? Opa, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es verdad lo del invitado Mirá vos con quién cayó Te lo traje como cualquiera, loco No, la verdad que me sorprendiste, chico ¿Lo conoces? Sí, artista, reconocido, músico Sí Emiliano Servini No, ¿cómo es Emiliano Servini? ¿Quién? ¿Qué te habla? ¿De Emiliano Servini? ¿Qué ocurre lo que sos, Coco? Arrancate bien, arrancate Artista, músico está bien Ahí está Pero no es Decime ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Luciano Pereira, eh, papá Ah, mirá vos No, 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 disculpalo, disculpalo Te pido perdón ¿Quién es? A ver Es parecido Ese Es Leonardo Ferreira ¿Quién? Leonardo Ferreira, chicos Todo el mundo en el barrio de Carabocito Leonardo Ferreira Sí, sí, sí Debe ser conocido Sí, sí Pero bueno, escúchame Sentate que ya vamos No te vamos a hacer tocar Porque sabemos que va a venir una peña No, no, por favor Que no me da que toca, también Pero escucha Me estamos hablando De que músicos conocidos Son unos picarones Leonardo Ferreira Che, esperá ¿Qué vino? ¿Comen nomás? Y yo le invité a comer, chico Viene una peña ¿Una peña venís? Sí ¡Opa! Que lindo Che, Leonardo Me imagino Con un grande Estuve la dicha de tocar con él acá Sacala En el Bosque de los Pioneros Sacala Muy bien, Che, un gran ¿Quién fue que hizo Soporte? ¿Sacó la? ¿Quién estuvo en el... Ah, Soporte fuiste vos Y de él, sí Ah, bueno, pero escúchame Estamos hablando de un top, 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 top ¿De quién? ¿Pero que hace iluminación también? ¿El Soporte? No, pero... El Soporte se dice en la jerga musical Sí A los artistas que... Tocan antes que el artista principal de cine Ah, claro, sería el chino y sal El contrapunto, digamos O sea, terminan bien arriba y... Estás vos antes Digamos que es el que le calienta la pista Ahí está Ah, la pista Ah, la pista Ah, la pista Pero bueno No vamos a hacerte tocar, ya dijimos Bueno, si nos vemos a comer No, pará Pará Con un hambre estuve tocando con Rally Sí, después comés Sí, te vamos a invitar Si eres artista tiene que tocar algo Cócate algo ¿Escucharon? Leo Estuve tocando con Rally ¿Con quién? Con Rally Con Rally Con Rally ¿Cómo correr? Debe haber hecho un enlace acá de Condor Copina No, son unos ignorantes chicos ¿Lo conocen a Rally ustedes? Sí, ahí sí Obviamente Obviamente ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Son unos ignorantes ¿Pero qué puede hacer? No, pero si trajiste la guitarra No la vas a dejar apoyada No hay nada de una entradita Nada Ahora, ahora, ahora ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te voy a hacer tocar? Para que ellos se enteren de la artista que les traje Sí, para que los conozcamos No, no, para que lo disfruten Para que lo disfrutemos Ah, para que lo disfrutemos A ver, levántate vos Sí, lo vamos a disfrutar coquitos Uh, uh, uh Bueno, a ver... El escenario es chiquito pero el corazón es grande, ¿no? La casa es chica pero el alquiler es grande Esa es la guitarra Esa es la guitarra? Sí La alpujarra Sí, como los gauchos de antes, che Igual, eh La alpujarra Escuchá una de las mejores guitarras del país La alpujarra ¿Qué es lo que traes? La alpujarra Sí, hay que empujarla Espero que no tengamos que empujar No, no entiendes nada Dale Mirá, mirá Che, pero vos tocás algo A ver, te quiero escuchar Si sos amigo de Marcelo Tenés que saber tocar Escuchá Después me contás Vamos a cantar una zambita, ¿le parece? Zambita No es medio de... De... No, eh Bueno, no sé Chicos, si se van a portar bien Si se van a portar bien Si lo van a escuchar con respeto Lo hace Si no, no Sí, siempre La zamba es... Vamos Leo del Ferrero Vamos La zamba... Che, qué chiquito es esto, loco Eh, bueno Vamos a ragar Porque si no... Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender Luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritarte lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo Sé que esto no es cierto Porque lo cierto Apenas son instantes Vivir de sueños Es lo verdadero Ay, dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía 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 Por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Mía Mía Por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Mía 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 Leonardo Ferrer Yo no traigo cualquier cosa Yo traigo gente realmente De calidad, de talento Porque es así ¿Y a dónde tocó el muchacho? Contale dónde tocaste Yo toqué dos veces Gané dos Precos King En 2006-2007 Fui en Revelación en un festival de Varadero En la provincia de Buenos Aires Uno de los festivales más importantes del país Y bueno De ahí para abajo toqué En todas las peñas y escenarios Y de ahí te fuiste para abajo Porque cuando pasaste la puerta te vi que... No, 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 no Qué graciosos Sí, son unos graciosos, unos chistontos bárbaros Pero Leo, contanos dónde va a estar Va a estar seguiendo dando vueltas Sí, ahora va a estar El festival de la masa vienesa No, de la fiesta del chocolate Ya tocamos la vienesa Pero ahí nos tocan todos alemanes ¿Qué va a tocar? Sí, tocan alemanes Pero bueno, de vez en cuando algo Es una fiesta importante esa ¡Eh! 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 Olvidate Mira, en la villa es lo más importante Una de las cosas Aparte del october Después está en todas las fiestas que hace Acá en Villa Finale de Gran Sí, vos sabés que ahora que te veo brincar Tenés pinta aleman Por eso te den el convocado No, este sí Lo que pasa es que es otro hermano Entonces le dice a cualquiera Pero vamos a hacer otro temita más Porque yo la verdad que tengo ganas de escucharte Vale Todos tenemos ganas de escucharte Vamos Vale ¡Eh! 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 ¡Ahí me va agotando! ¡Si! Y si no lo sabes vos, hermano, qué querés ver ¡Vamos, Coquito! ¡Demuestre, Coquito! Justo ahora lo tengo que meter, cuando había arrancado no podés decirlo antes o cuando va al dar la mitad o después Bueno, es que yo pensé que era en cualquier momento, cuando uno quería entrar aro aro, aro, pulsera No, pero mejor, no, mirá Ya que estábamos y ya que lo interrumpimos, artista reconocido, ¿por qué no me hacés la samba de Messi? ¿La samba de Messi? No, no lo tengo Me sigue tu recuerdo, por donde va Disculpa, es un salami, disculpa No, no, pero pará, Leo Si no sabés la samba de Messi, ¿por qué no te hacés la chacarera de cola? Claro ¿La chacarera de? De cola Esa que dice, cuando chacarera comienza a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser No, 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 pero discúlpalo, mirá, vamos al asado ¿Sabés qué? Estás rotando a los otros los asaditos y tienen un hambre No, sí, pero ahora bien, ahora bien Estás esperando a un muchacho No, pero quedate Con la familia, con los aviones, con los aviones, con los aviones Sí, no te digas que te vas, sí No te digas que te vas, sí No te digas que te vas, mejor que te de pasta, en vez de mucho asado No, ya, mucho asado La próxima vengo, si no están ciertos muchachos, vengo No, por favor, avísame, avísame, porque seguramente deben tener poco compromiso Bueno, muchachos, no, 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 está todo bien, con vos está todo bien, pero ustedes, la verdad, muchachos, bueno Nos vemos, que lo disfruten ¡Los vemos! 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 ¡Muerto! ¡Los vemos! ¡Están contentos! ¡Están contentos! Me hicieron pelear con mi amigo Me estuvieron paradeando toda la noche Pero se desafía como loco, chico ¡Pero vos está loco! ¡No me siguió un ritmo! Cuando yo lo hacía, no me siguió un ritmo, loco Yo de este tipo no puedo cantar ni ningún hombre Pero ¿De qué está hablando, loco? Le va a dar un ferreira, uno de los mejores compositores ¡Cantautores! ¡Que en el valle de Calamuchita! ¡Claro! Si yo fuera asesor, yo le cambiaría el nombre a ti Ahí está ¿Vos le cambiaría el nombre al artístico? Sí, lo ponemos A ver cómo sería y yo le pondría a Leonardo para ver como haces para ver tan chiquitas en la letra porque no gastan dos hojas más digo yo completa este ojo es chica la letra, da mi tiempo ya está opa, me gustó este es para vos, atención, a entrenar a estrenar chelmar, si vos que haces con esa planta con rulero ah, es que entré a trabajar en un vivero y estoy en planta permanente che, Coquito hablando de trabajo vos no habías conseguido trabajo si, pero soy buena gente, lo devolvé mirá, este es para vos, CoCo se necesita profesional universitario recibido habla y escritura en idiomas alemán e italiano buen manejo de PC y experiencia en empresas multinacionales pero si yo no tengo nada de eso por eso, acá dice, sin esos antecedentes, inútil presentarse che, Pablo, ¿a vos cómo te fue con el trabajo ese que habías encontrado para desactivar bombas? no, no, ni me hablé no, mal, 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 mal ¿qué pasó? no, no, te explotabas y también me gusta trabajar, me gusta pero tampoco me voy a dar todos los gustos en esta vida carme joder fanatismo no no, por eso, tengo menos laburo que las neuronas y los hipolitanicos mira, acá hay uno que puede ser para vos, CoCo ah, no, vos sabés que pide como requisito que sepas hablar inglés claro, no pero si yo hablo inglés ah, sí? do you speak English? ¿cómo? que si hablas inglés si, perfectamente hablas inglés perfectamente, ¿no? a ver, decime cómo se dice puerta en inglés door ah, me cago a ver, decime cómo se dice vendedor de puertas en inglés vendedor oh, Dios chicos, ¿saben que la semana pasada me compré acá por un aviso clasificado al diario un libro acerca de la bulimia ¿de bulimia? si mira, qué bueno y qué tal? no sé, lo devolví che, ¿y cuál fue tu último trabajo? ingeniero en mercadotecnia especializado en la venta, logística y distribución de productos de belleza ah, sí, ya sé vos vendías, vos, ¿no? si me parecía che, coquito ¿y tu último trabajo? y yo ejecutivo con doctorado en distribución y logística de petroquímicos e hidrocarburos petroquímicos e hidrocarburos ¿vos eras el que trabajaba en la estación de servicio de acá a la vuelta? me parecía a ver, a ver Pablo, ¿cuál fue tu último trabajo? no, bueno yo en mi último trabajo trabajé en un centro de resonancia magnética de estudios de alta complejidad mirá que bueno mirá que bueno mirá que bueno y que hacías ahí? ah, el café mirá bueno, de todos modos creo que el mejor que le ha ido es a mi yo hice el desmonte del desierto del Sahara ¿el desmonte del desierto del Sahara? callate, si hay no hay árboles ahora que animal che, escuchame una cosa ya que estamos con este tema de los clasificados y todo eso hago el crucigrama no, no, no anotame algo para mí quiero ver si consigo algo che a ver eh dale estoy en búsqueda dale chico serio busca chico serio si, no, deja de no, deja de no, me devuelve bueno, si vos si vos no lo vas a aprovechar y ya que lo tenemos a Marce que nos hace el aguante si ¿podés hacerme uno para mí? si, dale por diabetes vendo mi flauta dulce ah bueno y bueno y también ya que estábamos ¿ustedes lo conocen, abuelito? si ¿que está buscando el abuelo? claro laburo toda su vida, viste y le quiero hacer sentir útil así que ¿me podemos poner uno ahí? dale, a ver mira vos que bueno eh abuelo con mal de Parkinson se ofrece para tocar panderete en un conjunto de cuartes ah, es buenísimo es buenísimo a mi gusto ah, para, para, para mira, acá tengo uno que puede ser para vos, Coco para manejar un remis ah, mira, pero ¿cuánto pagan? y pagan 20.000 este año y 30.000 pesos el año que viene no, 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 no entonces empieza el año que viene me conviene toda la vida ahí está tenés razón chicos ustedes me dan más laburo que la fonoaudióloga de Carlos Tebe muy difícil muy difícil no colpes a la playa bueno, yo estaba ahí en la peatonal ¿viste? ah, sí, que estaba contando hay gente que vende todo viste unos relojes espectaculares con la barra y me asojo a uno daba los gritos pelados a la spinner a la spinner a la spinner a la spin a la spinner a la mierda es eso el juego ese que está de moda que vos te lo pones en el dedo y lo haces girar a la spinner el juego que vos te lo pones en el dedo y lo haces girar está de moda ahora todo el mundo se lo pone y... no, ya sé escuchame vos decís el spinner ese, debe ser si está de moda ahora claro, no lo que pasa es que los vendedores ambulantes vos viste como es esto o sea aparte de no tener un manejo muy fluido del idioma inglés le cambian el artículo el producto que vende es así si o no pero como es eso claro, por ejemplo como dice Coco él iba por el vendedor de Córdoba había un vendedor ambulante gritando a la spinner a la spinner y en realidad es el spinner el artículo masculino el y spinner ahhh claro, va así claro o no le pasa cuando venden el petróleo de Córdoba que hay un vendedor ambulante 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 no, es ambulante es así o no ambulante ambulante si al cable para la DVD al cable para la DVD no es la DVD es el DVD entendiste? si, si, si bueno, era así che, espera está bien vos le estás explicando y yo me quiero sacar una duda ¿cómo sería? es telgopor o tergopor chicos a ver no vamos a estar todo el día discutiendo sobre los usos del idioma que la ve larga que la ve corta que la sintaxis basta o sea yo ni siquiera me acuerdo ya por qué empezamos esta discusión la verdad yo entré contando la historia del nombre que estaba a la Spinner a la Spinner claro algo así y ahí llegamos a la Spinner Spinner si como es? Spinner o Spiller bueno basta o sea veníamos discutiendo lo mismo dijimos que es el Spinner bueno bueno estaba el hombre vendiendo ahí el Spinner entonces me acerca y me dice mira tengo 100 mangos uno me lo muestra 150 otros si pero era rojo y blanco y si no da vuelta ese entonces me muestra uno uno mejor si si y me dice miro para todos lados el vago así viste este es el tuyo mmmm como te dicen así normalmente es porque viene un perro parece que te estamos si pero no 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 creo que le haya metido el perro no 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 mirá lo que es mirá lo que es esto mirá lo que es esto ah bueno que es eso vos te compraste esto si si una ganga una ganga totalmente cuantos te salio la ganguita 400 mangos 400 400 si pero los otros eran así mirá Coquito Coquito para te voy a explicar una cosa eso es una paleta de un ventilador acá en la ferreteria a la vuelta va de 50 mangos ah no se vean así ustedes son mis amigos eso es envidia eso es todo envidia hermano ustedes están así y se ponen un boleto porque yo me lo puedo comprar y ustedes no mirá como andan a ver explícame como funciona eso vos lo pones así si y lo hace girar lo hace girar claro divertidisimo la verdad que es una montaña rusa una catarata turismo aventura de diversión chicos convenga una cosa no hay juego como los que teniamos nosotros en nuestra infancia o no si que le digas a ver decime uno el trombo por ejemplo y eso como se juega lo tenes que hacer girar bueno a ver tiene una técnica loco lanzamiento la fuerza de gravedad el trombo tiene que tener un movimiento centrípeto que es el que lo hace mantener parado y girando dando vueltas si si es toda una ciencia no? tampoco hay que mandar un covete a la luna a la luna lo voy a mandar a ustedes dos que no se sabe y ahora quién es? ah mirá 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 ahí esta el invitado Simón como andas? invitado bien? pasa te presento te presento maestro como va? todo tranquilo? Simón Pablo Coco Simón quien es? como quien es chicos? lo conocen de todos lados o no? a ver si no lo conocen no existen ustedes esto es asi bueno alguno nos pongan en la situación en la mano no 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 por eso no por ese lado no no Simón Ferracuti chicos a ver este ah Ferracuti ahora cae hace música exacto como te diste cuenta? no porque por la guitarra es primo tu prima es la que la que hacía folclore esta pastoruti? no Ferracuti no pastoruti si yo no creo que bueno pero va por ahí esta bien tampoco por la música por la música si si por la música sentate por favor sentate ponete cómodo coco por que no vas buscando la picadita ahi esta dale cervecita al coco 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 como todo la juntada que tenemos nosotros no la hacemos así de uy ahora que hacemos si no bueno te pedí con los invitados que traes la verdad siempre a mi me gusta eso vienen tus amigos acá ahí está ahí viene los picaditas comiste algo o queres entramos un poco si estuve tomando un mate pero no nos vamos a negarlo bien bien bueno si no queres yo no tengo problema si ya sabemos comé un poquito que estas en el rio bueno este todo bien simon bien tranquilo che y siempre hiciste música vos desde los 10 años desde los 10 años arranque a jugar así a a jugar un poquito pero en el colegio usaba el toc toc el triangulito todo eso también un comienzo te enseñaron a cantar algo intentaron o sol intentaron enseñar a cantar es muy humilde es muy humilde pero escuchame a ver no se yo te tiro les tiro a ustedes que no conocen algunos datos por ejemplo el señor formó parte de una banda de piezas generables del grano que ganó un concurso en el canal de encuentro para grabar un video click bien de hecho resultaron ganadores lo grabaron o no bueno ah no la banda que robaron en calas ahí en la sesionaria no la banda esa no una banda de músicos ah Artemisa verdad bueno esa si fue una de las bandas de la que fue en parte de Artemisa en el pueblo porque no la pusieras Antemusa es más conocida la musa si no tocaban música de iglesia pero a ver para no es musa de mozarella Artemisa es la diosa de las artes si no claro hemos comido mozarella abundante ah iba por todo lado ella es la diosa de las artes si esta bien bueno a ver eso entre otras cosas después los chicos tocaron no se a ver la tiene en la banda no te va a gustar y si no me va a gustar porque la voy a escuchar bueno pero la conocen una de las bandas uruguayas mas famosas que hay que existe los chicos tocaron de soporte de la banda no te va a gustar por ejemplo pero no se si le va a dar bien el curriculum si tenía los muchachos no tocaron el doctor los fans antes de la actuación de ellos tocaron los chicos son grosos en serio son grosos pero por supuesto bueno aparte que lo ves Simón viste facherito así con todas las chicas si si a ver Simón escúchame va podes hacer un temita dale dale me gustaría escucharlo a ver y escucha yo voy a buscar algo que va a dar sed si anda buscate una cervecita y algo para que tome si bueno este tema se llama bienvenidos 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 no lo hacía palito tengo eso bienvenidos es que otro voy a escucharlo escucharlo por favor perdón bienvenidos bienvenidos el susurro interminable que le regalo tu olvido a esta noche imperturbable improbable invertido dado vuelta al desahogo se me volvió desatino a tal punto que ni el vino ni el antojo más osado fue lo indicado para olvidarte hay que buscarte en el pasado y nunca encontrarte bienvenida la veintena de secuaces que se encaraman al nido tan temidos tan locuaces el insomnio y sus amigos juegan a donde les plazca a sacarme los disfraces son muy pocas esas fases en las que un amor me rasca y cuando nazca yo todavía seré hojarasca ya he enterado que lo he indicado para olvidarte era buscarte en el pasado y nunca encontrarte nooo bienvenido a lo más prohibido que me regala tu sombra ya casi nada me asombra en este fin de hundido en guerra abierta en una zona desierta que te nombra te nombra gritos desmereciendo respuesta me cuesta esta apuesta subir la cuesta del rito a cada paso es más el aire que yo necesito para olvidarte en un instante infinito para olvidarte hay que buscarte en el pasado nunca encontrarte para olvidarte de una buena vez hay que buscarte por novena vez en el pasado pero esta vez nunca encontrarte bienvenidos excelente ah ah buenísimo muy bien muy bueno muy bueno como no tenia le gusto olvidate diría que con soledad no es muy parecido no no pero bueno si queres te podes hacer una chacarerita o algo no se si es justo eso no no es el palo lo que hace el lo puedes hacer tranquila pero no es el palo escuchame Simón me encanta si pero por supuesto una cosa no tiene nada que ver con la otra este tema es tu uso? este es un tema mío si proyecto solista lo compusiste vos lo compuse lo compusiste si tardaste mucho este salio rápido hay alguno que sale mas que requiere mas trabajo este fue un ratito así se sentó casi si te das cuenta que no solo es intérprete sino que también es escritor cantador es un tipo de jugador de toda la cancha sería ahí va multifunción no estuvo mal no estuvo mal te digo la verdad te tengo que reconocer no estuvo mal como que no estuvo mal? estuvo excelente chico escuchame un tema de él letras, música no no porque hay que decir la verdad porque uno se cree que es fácil vos según ellos agarras una guitarra un lápiz un papel y componen algo no es así fácil no es así pero aparte escuchame vos te estas estudiando te estas formando en la carrera de música si estoy estudiando ahí en la colmena en Córdoba capital que es como un conservatorio de música popular y bueno voy ahí con compañeros de aquí del pueblo disculpame la colmena? la colmena la colmena y hacen miel ahí todo lo que es derivado chiste fácil chiste fácil ahí me lo tiran siempre pero bueno te lo voy a dejar pasar te lo voy a dejar pasar porque se le dice no es que se llame la colmena le dicen tradicionalmente la colmena es un espacio de formación grandes músicos de Córdoba con tal de no laburar se juntan como avispas digamos como abejas por eso es la colmena claro no le digo nada porque no son graciosos es que eso no puede chiste es que es más fácil la guitarrita esos son graciosos se de donde viene se de donde viene esta bien esta muy bien Simón escúchame bueno y esta aparte de estar con esto estudiando con la música también estás con este proyecto solista que no hiciste un tema recién seguís tocando con una banda claro sigo con mis compañeros de la farolera que es una banda que arrancamos aquí en el pueblo a tocar compartimos música hace muchos años con los chicos hace como 10 años y esta vez bueno tomo esta forma de la farolera y todos también estudiamos la colmena ¿eh? intentamos que no tropece digamos chiste fácil claro chiste fácil si si me parece que le tocaste el corazoncito perdón no que a mi me critica el chiste y el no la farolera tropezó no tropezó no vamos a empezar de nuevo basta basta che Simón buenísimo la verdad que si ahí esta este bueno tengo alguno mas no se si si queres le damos le damos para adelante si por supuesto bueno necesario si ya demostró bueno pero no pero no se trata de demostrar no para ahí se quiere ir a algo viste acá debe estar cómodo si estamos acá mirá tiene una picadita ahora vamos a abrir la cervecita tapale la boca por favor tapale la boca por favor por ahí tapale la boca por ahí bien bien así me gusta esos son los amigos de Chelito tapale la boca tapale la boca a César por favor no no dejá que se la estas tapando solo si porque le esta entrando si 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 a ver vamos con una entonces dice esta canción se llama Lobos también es de carrera solista digamos esta en youtube esta en facebook ahí si me buscan pueden encontrar no se si les pinta escuchar de vuelta como Simón Ferracuti como Simón Ferracuti no quedate la semana lo primero que hago es buscarte ahí para escuchar en todas las redes sociales Simón Ferracuti en todas las redes sociales Simón Ferracuti anotalo un poco eh Lobos entonces Lobos parece que el invierno cambio de idea y se dejó para después parece que las estrellas se pasaron de copas como la otra vez brillan como la otra vez parece que la duda salto por la ventana para no volver parece que los lobos que le cantan a la luna encontraron otro que hacer que se puede hacer con tanta luna tengo tu imagen fija en mi aunque tu en mi ya no te fijas déjame que te vea un poco porque si déjame que me vuelva un loco porque si un loco porque si que no tiene que ser loco lo veo un poco disperso mira chis pero no se leeya terminó el tema le falta un pedacito yo lo veía medio disperso un poco disperso Los quería invitar a cantar un pedacito muy simple. ¿Se animan? Es como los lobos que le cantan a la luna, entonces la idea es hacer... Eso lo hacen todos. Vete un lobo uruguayo, murguero, canta así. Vamos a hacer un canto como si fuera un lobo uruguayo, medio murguero. A ver, explica. Eso. ¿Eso es el caso de nosotros? La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la Lo ponemos y que sica muy fino, ll crafts, hissami. La-la-la-la-la-la-la-laya La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tengo tu imagen fija en mí, aunque tú en mí ya no te fijas Déjame que te vea Tengo tu imagen fija en mí, aunque tú en mí ya no te fijas Déjame que te vuelva un loco porque sí Déjame que me vuelva, déjame que me vuelva un loco porque sí Un loco porque los lobos gritan el perroche y se amargan el dedo Y los lobos se pasan la noche buscando remedios Los lobos no duermen y hirven a velan por su diosa Los lobos se siguen amando, aún con los fríos que congelan las mariposas Los lobos se siguen amando, aún con los fríos que congelan las mariposas ¡Excelente! ¡Muy bien! Y se aburrió toda la canción ¿Pero qué estás diciendo? Un lobo uruguayo Claro, es uruguayo No, te pido disculpas por... No, no, está bien, con bola es mejor, todo bien Este me encantó venir y todo, pero no se puede ser trasero Hice cantar a los locos, en el medio Yo te pido disculpas por eso No, 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 está bien buena No, no, está bien buena Pero no comiste nada Tomate... Tomate una papita No, no, no... No me llegué a ser tipo homo No, en serio Está buena la pescada Chau, chau maestro Chau, chau, chau Chau, chau, chau La gente de acá me hacen quedar mal Los invitados se van ¿Qué es lo que quieren? Uno ¿Vos les gustó el salamin ese? ¿No les gustó? Yo sabía que no les gustaba El salamin sos vos, loco No pueden estar con todos los invitados haciéndome lo mismo ¿Estás contento? Sí, pero de todos modos Le erró en una letra en el nombre a ese muchacho ¿Cómo que le erró en un nombre en la letra? Sí, en vez de Simón, es Sifón Sí, ¿sí? ¿Por qué? Dicemos un gioco